Hola, ¿qué tal amigos de HogarTV? Hoy me tocó sentarme en la silla del maquillaje, pero yo estoy tranquila porque estoy en manos de una experta. Nuestro tema, obviamente, hoy está enfocado al maquillaje y estoy acá con Jessica Mejía, experta en el tema del maquillaje. Así que cuéntame, ¿qué me vas a hacer hoy? Sí, claro que sí, Ana, hoy vamos a hacer el maquillaje de moda para esta temporada que es Harley Quinn. Sí, está muy de moda y bueno, yo soy la modelo hoy, así que vamos a comenzar. Claro que sí, ella lleva en su rostro una tonalidad pálida que la vamos a hacer con blanco. Ok. Después de ya haber limpiado todo tu rostro, está limpio y preparado para este maquillaje, empezamos a aplicar blanco en todo el rostro. El blanco. Entonces, que quede bien uniforme. Hoy sí me van a tener calladita. Y vamos mirando que nos quede muy uniforme todo el maquillaje. Ok. Es una tonalidad pálida, no tiene que quedar muy blanco, sino simplemente para dar un tono más pálido. Este personaje está muy de moda como tú lo mencionaste. Es uno de los personajes que está muy marcada en esta temporada. Entonces... Emparejamos bien el blanco por todos los lados. Y hasta en el párpado, mira arriba. Hoy le tocó hablar a Jessica todo el capítulo. Estas son pinturas completamente adecuadas para el rostro. Después, como siempre, cuando aplicamos una base cremosa, lo ideal es sellar el maquillaje. Es importante el sellante para que nos dure mucho más tiempo el maquillaje. Igual lo sellamos con un polvo translúcido blanco. Lo aplicamos en todo el rostro. Para evitar que se nos vea brillante. Realmente, esto es un maquillaje muy fácil de hacer en esta temporada, que tú lo puedes hacer, diseñar en casa. No tienes que acudir a una tienda a comprar tu disfraz, sino que tú mismo lo puedes realizar. La idea siempre es que tengan una foto del personaje que están haciendo para que se vayan guiando qué es lo que lleva. Claro, como referencia es importante que tengamos siempre una imagen de ayuda, de guía. Claro que sí, bueno. Vamos a empezar a maquillar los ojos. Ella maneja dos tonalidades en sus ojos. Uno, esta es la azul. Igual no se preocupen si no queda uniforme. Ella nos lleva el maquillaje. Yo tomé bastante producto para que nos caiga en esta forma, debajo del ojo, para que nos dé el efecto que está un poco regado. Ya que ella, pues, no lleva un maquillaje uniforme, sino que siempre se le ve un poco regado. La otra parte del maquillaje va en tonos rojizos. Igual tratamos de coger una buena cantidad de producto para que nos caiga en la parte de abajo. Deben usar sombras que tengan muy buena pigmentación para lograr el efecto que queremos lograr. Y así, poco a poco, vamos diseñando el maquillaje. Bueno, hay que usar dos pinceles diferentes para cada color. Es importante para que no mezclemos. Bueno, es un maquillaje muy fácil de hacer, solo con la base blanca, una sombra azul, una sombra roja. En rubores también lo podemos manejar. La idea es que con las cosas que tengamos en casa lo podamos realizar. Otra de las cosas que ella lleva muy marcada son las cejas. Entonces, vamos a diseñar bastante la ceja con un delineador o un lápiz, como les quede más fácil. En este caso, yo voy a usar un delineador. Lo que Jessica acaba de decir es muy importante. Recuerden, amigos de Uber TV, que lo más importante es que nosotros seamos muy, pero muy recursivos en casa. Bueno, entonces, en este momento vamos a marcar la ceja. Ella tiene la ceja muy marcada, entonces tratamos de... Y con los puntos de altura muy marcados, entonces tratamos de marcársela bastante. Lo pueden hacer con un tono café o con un tono negro. En este caso, lo vamos a manejar en un tono café, pero luego le vamos a dar un poco de profundidad con negro. Bueno, lo ideal es que siempre tengan un espejo al frente cuando estemos maquillando, porque el espejo siempre nos va a mostrar si está más arriba, si está más abajo, si el color está más fuerte. O sea, es súper importante que siempre tengamos un espejo al frente. Entonces, ya cogí un poquito de negro y vamos a marcar un poco más la ceja. Si quieren, lo pueden hacer con lápiz, con negro, si les queda mucho más fácil. Pues yo ya tengo la costumbre de manejar el pincel, entonces el lápiz me queda muy difícil. Entonces la idea es que marquen muy bien la ceja, el inicio, la ceja de ella es cuadradita, muy marcada. Entonces, ahí la vamos mirando, de acuerdo, a que es lo que cada quien quiera mirar en su maquillaje. Algo que lleva muy marcado también este personaje, corazón que está en esta parte de su rostro. Entonces, es algo que no nos puede faltar. Nuestro corazón. Y algo también que marca mucho a nuestro personaje son los labios rojos. Ok. Entonces, vamos a mirar con qué rojo nos queda. Este está perfecto. Entonces, que nos quede muy bien delineado. Y vamos marcando muy bien. El delineado tiene que quedar muy bien. Vamos a utilizar un rojo más oscuro para bordear el labio. Sí, ellos tienen labios bien pronunciados, ¿no? Sí, como son en rojo, y entonces siempre se va a ver mucho más. Vamos a maquillarle una gotica por fuera del labio para que se nos vea mucho más expresivo. Abre un poquito la boca. Tratemos siempre de maquillar muy bien el labio para darle muy bien la forma. La boca es una de las partes más complicadas de manejar. y de esta forma ya casi le vamos dando forma a nuestro maquillaje. Ella, como todo lo tiene un poco regado, su labial también. y de esta forma vamos también a delinear un poco el ojo ok ciérralo por favor gírame para este lado lo vamos a delinear miren que es muy fácil hacer este personaje si es el que más va a marcar tendencia en este momento. Listo, miren la parte de arriba esa parte es muy delicada y siempre les da un poco duro porque da muchas cosquillitas hace cosquillitas entonces es acá donde marcamos la expresión del ojo ok, me lloro claro que sí esa es una zona muy delicada una de las zonas más delicadas de nuestro cuerpo bueno vamos a marcar un poquito el rubor para darle un poquito más de vida a nuestro personaje y marcar un poquito también las facciones de nuestra modelo de hoy vamos a colocar unas pestañas para darle un poco más de vida a nuestro personaje claro que sí son detalles son detalles que pueden darle mucha más vida detalles que le pueden poner su toque personal el toque de nuestros amigos de Hogar TV primero las medimos de largo para saber si hay necesidad de cortarle si no en este caso tenemos que cortar un poquito para que se nos adapte mejor a su ojo perfecto medimos con la pestaña que cortamos la otra pestaña para saber cuánto cortamos y así que nos queden igual las dos pestañitas ok se le corta el pedacito y listo si no las cortan a veces las pestañas vienen muy largas y los ojos pues no son iguales todos entonces pues siempre es mejor medirlas y tener para que la clienta quede o la modelo quede cómoda porque las pestañas a veces son un poco incómodas de manejarlas claro por eso es importante darle la medida adecuada entonces después de esto procedemos a pegarla siempre debemos utilizar productos diseñados para nuestra piel para nuestro rostro y por supuesto pegante para pestañas colocamos un poquito de pegante este pegante también es a base de látex y recuerden que siempre el látex hay que dejarlo secar un poquito para que se nos pegue mejor mira hacia abajo si ellas no te pegan de inmediato puedes esperar unos segunditos y luego empiezas a presionarlo para que ella empiece a pegar hacemos el mismo procedimiento con la otra pestaña podemos contar hasta 20 para que quede bien se quita y luego la colocamos en el ojito si ella no pega inmediatamente podemos soplar con la manito para que el pegante empiece a secar y luego empiecen a pegar tu pestaña no hay problema que si la colocas y no te pega no hay ningún problema lo vamos a hacer con maquillaje que es el nombre de como llama a su novio entonces vamos a hacer el efecto de un collar este es muy fácil de hacer yo creo que todos en la casa lo pueden hacer solo es creatividad así que recuérdanos nuevamente tus redes sociales claro que sí jessime maquilla en instagram y facebook y atenderemos cualquier inquietud cualquier pregunta que tengan acerca del maquillaje con muchísimo gusto la podemos atender ahí claro que sí para que ustedes se conecten con ella para que le hagan preguntas para que estén pendientes de todo lo que ella hace entonces vamos a colocar su nombre y y y y y y y y así le damos dando forma podemos colocarlo más grueso, más grado dependiendo pues como les guste la creatividad como va de acuerdo a cada gusto de cada persona y luego colocar un poquito de blanco para que nos dé un poco de luz claro que sí, el juego de luces es importante también en todos los maquillajes también es muy característico de este personaje, su camiseta esta la podemos hacer, depende del diseño que ustedes quieran la pueden pintar, sus dos colitas el color en el cabello es muy característico el color en el cabello, qué más les puedo decir bueno, pues esto fue todo, yo creo que este es uno de los personajes más sencillos de esta temporada también tenemos algo muy especial de este personaje que es su bate y este también lo pueden hacer en la casa claro que sí, muy novedoso, ustedes amigos de Huartebe son muy creativos así que pueden diseñar su disfraz entonces pues cualquier cosa que ustedes necesiten con muchísimo gusto yo estoy atenta Jessica, bueno, nuestra maquilladora experta nos acaba de hacer un disfraz espectacular como siempre gracias por acompañarnos no, a ti muchas gracias por invitarme bueno, yo estoy súper contenta amigos, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales en YouTube, nos encuentran en Facebook también para que nos compartan sus opiniones y cómo les quedó su disfraz yo quedé encantada con este disfraz fijo para el 31 así que les envío un abrazo grande, grande chao, chao y que estén muy bien